Sin más preámbulos, con el cariño de ustedes y el aplauso de ustedes desde Molchena, San Carlos Con el aplauso de ustedes en este escenario, al balé folclórico, Allecantul Sígueme ¡Gracias! 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 Un saludo al vicepresidente para la federación. Hola, querido presidente. Hola, amigos latinoamericanos. Aquí les habla el alcalde de San Carlos y su consejo municipal. Gracias por todo lo que hacemos nosotros y gracias también a todos los que creen en esta federación y que todos sean felices, prosperen, y que cada día estemos más hermanados y seamos muchos más. Comenzamos con dos países, ya somos nueve, y esperamos ser quince. Muy bien, San Carlos, gracias una vez más y Dios los bendiga. El aplauso de San Carlos a los nueve países que nos forman la federación. ¡Gracias! 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 Desde San Carlos de Itigüe, provincia de Ñugle, Chile, cuna de Abileta Parra, ciudad turística, agrícola, ganadera, cachanómica y cultural, se confiere en la presente distinción al señor Juan Pablo López Aranda, en reconocimiento a su gestión como director de Cultura de la Asociación de Municipios Turísticos de Chile, director de la Fundación Margón Loyola Palacio, y como asesor de Cultura de la Federación Latinoamericana de Ciudades Turísticas, otorgado en San Carlos en febrero 15 de 2017. Hugo de la Inyebría, fuera alcalde. Muchas gracias, quiero decirles que vamos a empezar un proceso importante. En cada uno de ustedes, de pronto lo vamos a visitar, con el alcalde y con el consejo, vamos a ir y vamos a hacer cortos que van a relevar la ciudad de San Carlos durante todo el año. Así que ese es el compromiso que tenemos como federación. Muchas gracias, amigos. Le vamos a hacer entrega del escudo de armas de nuestra ciudad, un libro con fotografías históricas de nuestra comuna también. ¡Gracias! 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 Y el todo junto a tu espiga, y el todo junto a tu espiga, la loca está haciendo harina, la loca está haciendo harina, el agua con la pava se pide o pena, se pide o pena, la pava no permite que te hagan ruedas, que te hagan ruedas, se va a ser pavo, si, se va a ser pavo, en una buena noche, se ha vuelto pavo, se ha vuelto pavo, se ha vuelto pavo, se ha vuelto pavo, se ha vuelto pavo. ¡Vamos! 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 Una mujer que mientras conocíamos los hogares y los barrios de San Carlos Llegamos a su humilde puesto en esta maravillosa plaza Motivados e incentivados por la música chilena Música de su propia recopilación Música de su propia autoría Y es así como conocimos a Marisol y Valenzuela Es alguien de ustedes Y en su humildad nos dijo Jóvenes, escuchen la música chilena Vibren, sientan, difundan la música chilena Señora Marisol, le dijimos nosotros Somos el grupo del ballet folclórico Ayicantún Que hoy día se presenta acá y que mañana va a estar en esta plaza de armas Y ella humildemente nos hizo un regalo Un disco que se llama Antología de Marisol y Valenzuela ¿Está Marisol y por ahí o no? ¿Dónde está? ¿Dónde está la señora Marisol? ¿Está por ahí o no? Si estaba por aquí delante Nos dijo que no iba a venir a escuchar Nosotros le tenemos un regalo Ayer ella nos hizo un disco Y lo primero que hicimos hoy día en la mañana Al despertar Fue escucharlo ¿Está por ahí? Sí, está por acá Queremos que por favor Si lo hicimos, hacerlo así Quiere venir el sol Desde mayo Ya diciembre Llueve en mi corazón Todo ha cambiado Todo está triste Porque tú partiste Sin decirme adiós Porque tú partiste Sin decirme adiós Nuestros cerros se quedaron En soledad En soledad Sin decirme adiós Sin decirme adiós Todo ha cambiado Todo ha cambiado Todo está triste Porque tú partiste Sin decirme adiós Porque tú partiste Sin decirme adiós Porque tú partiste Sin decirme adiós Sin decirme adiós Sin decirme adiós En San Carlos Casi todos se la saben Conocen la historia Yo se la escribí a mi papá Que se fue sin decirme adiós Y oye Lo podría ser mejor En lo que yo siempre he querido Que la gente joven Cante mis canciones En lo que siempre digo Regalo música Te enseño Y ellos Ustedes hicieron Lo que yo siempre he querido Gracias Muchas gracias Muchas gracias a ti Gracias Se confiere La presente institución Al barrio folclórico municipal A Gai Cantún De Mulchen El reconocimiento A su exitosa Traditoria artística Y a su Sobresaliente actuación En esta ciudad Otorgado En febrero 15 de 2017 En el marco De la grata visita Que realiza Gai Cantún A nuestra localidad Afectuosamente Con el mayor aprecio Del alcalde Y consejo municipal Hugo Naílle Briga Fura Alcalde Miento contatumiente Pero con mucho cariño Ahí está Don Pedro Mendes Nuestro concejal Le va a hacer entrega La piocha Ahí junto a Don Juan Pablo También El escudo de armas También ahí va Nuestro banderín Un libro con historia De San Carlos Fotos históricas La piocha Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 y serlo y me ilumina hacia el alma. Hasta volver a la vida, los primeros a correr, y se verán enseguida, delante cual de los hombres, hasta volver a la vida, los primeros a correr. ¡Suscríbete al canal! 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 Salto con este regalo que nos trajo a San Carlos, señoritas, caballeros, bailarines, músicos, un fuerte aplauso una vez más para ellos.